Tras más de dos meses de trabajos de remodelación, durante el pasado fin de semana fue abierta a público la pecera oceánica de Acuario Mazatlán. Ahora, el espacio cuenta con escenografía diferente, ambientada con elementos de la Atlántida para hacer mayor alusión con Tritón, mensajero de las profundidades marinas en la mitología griega. Se mencionó que por la vasta cantidad de agua que contiene, la pecera oceánica está reconocida como la más grande de Latinoamérica. Bueno, se remodeló para poner una escenografía como de la Atlántida, ya que estamos manejando lo de Tritón y todo eso, y pues se están haciendo algunos cambios, pero ya empezamos con lo que viene siendo la pecera oceánica. Tiene una capacidad de 1.600.000 litros de agua esta pecera, es reconocida como la más grande de Latinoamérica, por eso invitamos a todos los visitantes a que no se pierdan la oportunidad de sumergirse en el maravilloso mundo acuático, aquí en Acuario Mazatlán, para que vean lo que ofrece el puerto. La buena temporada turística aún se vive en Acuario. Se indicó que al día, en promedio, 3.000 personas acuden al Centro de Ciencias y Espectáculos Marinos. Se espera que el flujo se mantenga hasta mediados del mes de agosto. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó, para las Noticias TVP, Eduardo Sainz. Gracias. 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 Gracias.